Andele, 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 andele Canción dedicada, dedicada Mejor no digo nada Desde que tú te casaste Ya te estás quedando seco La ropa te queda grande Pareces costal de huesos Mírate Tienes la cara chupada Como Ciro en la pasada Pareces costal de huesos De carne No tienes nada Agarra el paso compadre Venga, venga, venga Ya todos te dicen la hombre es parada Todos te dicen la hombre es parada Todos te dicen mono de alambre Todos te dicen el mono de alambre Todos te dicen calaca flaca Todos te dicen calaca flaca, todos te dicen el palillito, cuídate pues que te vas a quebrar Nada cansado Ya todos te dicen lombriz parada, todos te dicen mono de alambre Todos te dicen calaca flaca, todos te dicen el palillito Cuídate pues que te vas a quebrar No, 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 no No, no, no